La mañana de este martes, el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, presentó en el Parque Industrial Amistad su cuarto informe de gobierno ante alcaldes de la región, diputados federales, locales, el sector empresarial y demás autoridades municipales. El eje que se expuso en esta emisión fue el de impulso a tu empleo y a tu prosperidad en el tema de desarrollo económico. Resaltó el gobernador que Guanajuato ocupa el segundo lugar en crecimiento en el periodo enero a septiembre en el 2015. En el año pasado se apoyó en el desarrollo del Parque Industrial Celaya, así como en la apertura de pequeñas y medianas empresas en la región. Dijo que el sector turismo se ha convertido en una importante fuente de empleo y con el objetivo de que crezca este rubro se invertirá en la construcción de un museo automotriz y la construcción de un teleférico que se ubicará en el Parque Bicentenario hasta donde se encuentra la escultura de Cristo Rey. Lo que nos fuésemos dejando en sectores, sectores que digan realmente qué se está haciendo en cada uno de ellos. Y es por eso que iniciamos una breve gira. En Irabá lo hicimos en el tema social, en León llevamos a cabo lo que es el sector educativo y hoy aquí con ustedes en la Paseo, en esta zona, lo que es el tema económico. El eje económico nos parece fundamental para el desarrollo de esta entidad. Quiero decirles ahorita que venimos de la inauguración de Zafica, estaba el titular del SAT, Aristóteles, estaba el subsecretario de Economía Federal y la verdad me da mucho gusto que ellos mismos reconozcan y cómo Guanajuato tiene un papel protagónico en la economía, no nada más de esta entidad ni de la región, en la economía a nivel nacional. Destacó que para apoyar el desarrollo productivo del campo se invirtieron durante el año pasado más de 700 millones de pesos en obras y programas, en donde aproximadamente 1.800 productores se beneficiaron con tractores, implementos agrícolas y maquinaria. Hoy, a hablar del 2015, estamos hablando de más de 20 mil millones de dólares. De ese tamaño es el crecimiento que ha venido generando el Estado de nuestras poblaciones. Y bueno, hoy, con la divisa, pues nos ayuda, o sea, que siga generando más inversión. Y ese es el tamaño de lo que hemos logrado juntos, ¿sí? De 2012 a la fecha, si lo acumulamos, de veras, 454 empresas se han integrado en la actividad exportadora. Hoy, en 141 países se consumen productos orgullosamente guanajuatenses. Desde el cuidado personal, zapatos, de brócoli, la lechuga, obviamente los hábitos. Bueno, pues este es el reto que nos hemos planteado y lo que estamos logrando juntos. Miguel Márquez Márquez puntualizó que se seguirá trabajando fuertemente para que continúe creciendo la producción guanajuatense en los sectores alimenticios, calzado, textiles, entre muchos otros que ya se encuentran creciendo e incluso en algunos casos exportando. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, Karina Ramírez.